y hola gente como están mi nombre es el 7 bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire en este vídeo les traigo un vídeo que me pidieron mucho que bueno que sobre las dos aplicaciones que yo uso para quitar el lag en mi dispositivo bueno ya les subí todo lo que yo hago internamente y todas esas cosas es un vídeo que está súper bueno de go casi todo bueno todo lo que este se hace para quitar el lag si no lo viste puedes irlo a ver en mi canal o aquí arriba puede ser que te aparezca la tarjeta para que te vayas a ver ese vídeo pues bueno aquí les traigo las dos aplicaciones que uso que las usó desde que comencé a jugar de hace tres cuatro años que comencé a jugar uso estas dos aplicaciones ya que siempre he tenido celulares gama baja que se laguean y se salen esas cosas entonces tengo que usar esas aplicaciones bueno son unas aplicaciones súper buenas que son libres de van y que las podemos descargar en cualquier dispositivo ya que son aplicaciones que no necesitan tener una buena versión ni nada de esas cosas ya que son celulares cómodos lo digo para la gama baja esto funciona para todos los dispositivos ya sea Samsung, Huawei, Xiaomi un dispositivo que no sea chino cualquier celular que ustedes tengan podemos estar usando estas aplicaciones como les dije solo creo que le den mucho apoyo a estos vídeos que den su like que se suscriban que vayan a decirme en mi instagram para estar subiendo más contenido así ya que este contenido no es que como les explico no es fácil subirlo ya que esto hay que probar mucho y muchas cosas porque es porque hay que probarlo en muchos dispositivos entonces yo trato de probarlo en muchos dispositivos en j2 en j4 en dispositivos así que son las que la mayoría de las personas tienen que le dan like entonces por eso porque tengo que estar para grabar un vídeo de esto se tarda una semana o hasta más para encontrar un buen método para para su dispositivo ya que como les digo no puede ser que a una persona les sirva puede ser que no porque todos no tenemos mismo celular ustedes puede ser que tenga tú es que estás viendo este vídeo puede ser que tenga un giga y otra persona puede ser que tenga 400 megabytes entonces es muy diferente pero esto estos métodos tratan de hacerlo lo más posible para todos los dispositivos entonces pues bueno este solo pido que prueben que vayan el vídeo completo para que entiendan todo las personas que quieren entrar un clan les dejo aquí mi clan para que vayan y entren solo ahí les dejo la idea del clan solo ponen la idea del clan en el buscador mandan la solicitud y ya están adentro porque como pueden ver tengo el método de aprobación automático solo con enviar la solicitud ya están adentro como les dije solo pido que vayan a seguirme en mi instagram que suscriban dejen su like para eso tenemos contenido así y los dejo con el vídeo y bueno gente estando aquí esta sería la primera aplicación que vamos a estar usando la aplicación que yo uso sería ramboster pro ustedes se la pueden descargar no voy a estar mostrando eso porque como les digo hacer el vídeo más largo y bueno entonces van al buscador o a play store ustedes ponen ramboster pro o kilak pro ya les aparecen no es nada del otro mundo no creo que tengan que enseñarles buscar en el buscador sólo tienen que buscar en google donde ustedes busquen ramboster pro apk y ya ahí les aparece ustedes se la descargan y todo eso la instalan y eso es todo entonces bueno que vamos a estar haciendo aquí no vamos a ir a setting aquí vamos a estar como todo como yo lo tengo en un clic lo ponemos super extremo auto ram frecuencia lo ponemos en un minuto auto ramboz level en un minuto estas dos casillas las activamos voz ram user over lo ponemos 55 y bueno la otra tenemos desactivada lo primero que vamos a hacer y no está aquí le esperamos que todos cargue esperamos esto siempre tardar 10 20 30 segundos dependiendo las aplicaciones que ustedes tengan abiertas como pueden ver aquí yo sólo le doy en kill y aquí como pueden ver me optimiza le damos aquí en voz y bueno aquí me está optimizando el celular como pueden ver no tengo un celular gama alta un celular de 2 gigas de ram como pueden ver y tengo para usar 1300 no es la gran cosa y como pueden ver el juego sin lag y súper bien y bueno vamos a estar viendo aquí aquí lag vamos aquí esperemos que nos abra por qué no hago cortes esas cosas a mí me se presentan preguntando bueno para no perder tiempo para hacer el vídeo más largo y no aburrirle esas cosas para quedan todo completo y para que vean que hago todo todo real que no me estoy escondiendo nada que no porque no me gusta esconder nada todos los vídeos que hago lo hago sin esconder nada yo encuentro un método cualquier cosa una opción cualquier cosa que yo encuentro y sirve funciona lo subo al canal no no me estoy guardando nada ni esas cosas ni teniendo contenido que no funciona porque no me gusta eso entonces bueno aquí en lista de secciones nosotros la vamos aquí en el masito vamos a buscar a free fire le damos solo aquí le damos en ok aquí vamos a estar haciendo porque ya yo lo tengo entonces bueno vamos a estar aquí nosotros no vamos a ir a signito de de a iso esta es una aplicación muy sencilla solo le damos ahí esperemos que nos cargue yo lo voy a cancelar porque no quiero no quiero que el vídeo salga más largo entonces esta aplicación es súper completa porque te cierra todas esas aplicaciones aquí como pueden ver esto usted aparecerá esto aquí así aquí en la lanzada ustedes le dan así les aparece yo como no lo hago entonces a veces una aplicación que dan fuerte cierre ustedes solo como el 10 le dan ahí en la x le dan aquí y ya eso es todo no es una aplicación muy sencilla le optimizamos su celular van a notar la diferencia pero no para que ver después me dicen los comentarios ya que esto funciona para todo el dispositivo y si tú tienes otro problema o algo que quieres que suba ponlo en los comentarios y yo voy a estar buscando soluciones y estrés en este vídeo ya esto sería todo para este vídeo espero que les haya gustado que se suscriban y den su like y nos vemos en un otro vídeo chao chao